Entrenando la mente Lección 27 Con explicación Por encima de todo quiero ver Por encima de todo quiero ver La idea de hoy expresa algo más fuerte que una simple resolución Le da prioridad a la visión por encima de todos tus demás deseos Quizá te sientas indeciso con respecto a si usar esta idea o no Debido a que no estás seguro de si eso es lo que realmente quieres Eso no importa El propósito de los ejercicios de hoy es aproximar un poco más El momento en que esta idea sea completamente verdadera para ti Puede que sientas una gran tentación de creer que se te está pidiendo algún tipo de sacrificio Cuando dices que por encima de todo quieres ver Si te sientes incómodo por la falta de reserva que esta idea entraña añade La visión no le cuesta nada a nadie Si el temor a perder algo aún persiste Di además Tan solo puede bendecir Necesitas repetir la idea de hoy muchas veces para obtener el máximo beneficio Se debe repetir por lo menos cada media hora E incluso más si es posible Puedes intentarlo cada 15 o 20 minutos Se recomienda que al despertarte o poco después Establezcas un horario fijo según el cual vas a repetir la idea de hoy Y que trates de adherirte a él durante todo el día No te será difícil hacerlo Aún si estás conversando o ocupado en otra cosa Cuando llegue el momento de repetirla Siempre se puede repetir una frase corta silenciosamente Sin que ello interfiera en nada Lo que realmente importa es ¿Con qué frecuencia te vas a acordar? ¿Hasta qué punto quieres que esta idea sea verdad? Si contestas una de estas preguntas Habrás contestado la otra Probablemente te saltarás algunas prácticas O tal vez muchas No dejes que esto te perturbe Pero sí trata de adherirte al horario establecido de ahí en adelante Si sientes que una sola vez durante todo el día Fuiste completamente sincero al repetir la idea de hoy Puedes estar seguro de que con ello Te habrás ahorrado muchos años de esfuerzo Si no hay motivación para aprender Es decir, si realmente no quiero ver No veré Pero si quiero ver, veré Esta lección nos acerca A que tomemos la firme decisión De querer alcanzar la verdadera visión Jesús nos pide en esta lección Que no interpretemos las palabras Por encima de todo Como un sacrificio Sino que tomemos conciencia de la resistencia Que esta lección nos provocará Pues ver a través de la visión de Cristo Implica que ya no queremos ver con el ego Optar por la visión Significa que hemos dejado de invertir En nuestro especialismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!